Hola, soy Albert Chamorro y soy consultor senior en AdBust. De la Barcelona del 2040 espero que sea una ciudad dinámica, multicultural y abierta, que haya conseguido ser líder en atracción de talento y de inversión. A mí me gusta comparar Barcelona como un embrión de Boston. Yo creo que Barcelona es una ciudad que es líder en innovación, en digitalización, en industria 4.0, incluso en formación académica de calidad, pero que le falta un pequeño empujón para conseguir realmente ser líder en atracción de talento, de inversión y de empleo de calidad. Creo que el reto principal en el que tiene que trabajar Barcelona es en generar un sistema de colaboración público-privada más eficiente y en empezar a generar iniciativas que realmente ayuden a trabajar en ello. Realmente resulta desolador pensar en todo el potencial que tiene Barcelona y notar que realmente a veces ese potencial se difumina en burocracia y en falta de iniciativa. Así que de los múltiples retos que creo que tiene Barcelona quizá me quedaría con ese.